Natania llega a Tucumán para hacer posible lo imposible. Hoy con su Alto Plan te da la posibilidad de adquirir tu departamento todo financiado y sin anticipo. Entrás y lo terminás pagando como un alquiler. Natania. Alto Plan de Natania. Tu departamento sin anticipo, todo financiado. Te mudas y lo terminás de pagar como un alquiler. 9 de julio 142 Tucumán. Otro producto de Natania. Tu casa sí o sí.